creo que ahora sí listo, creo que ahora sí por este lado hola, buenas noches Milton hola, buenas noches profesora Yuli, ¿cómo se encuentra? bien, profe estoy en YouTube pero todavía no corre sí, acabo de iniciar la transmisión ok bueno, un saludo muy especial a las personas que están conectadas a través de YouTube Davey, creo que se acaba de conectar bueno, hay varios estudiantes voy a dejar el mensaje por acá para que no haya retorno entonces vamos a dejar eso pues si que no hay con Bueno, acá, ahora sí. Bueno, 6 y 33, 56 personas conectadas a nuestra web conferencia. Muy buenas noches a las personas que no había saludado. Buenas noches, Clemencia, Jonathan, Laura, Julio César, bueno, que se encuentran en las diferentes zonas de nuestro territorio nacional, en los diferentes centros. A ver, gente de Acacías, gente de José Acevedo y Gómez en Bogotá, gente de Ibagué, bueno, muy bien. 57 personas conectadas, bueno, realmente pensé que iba a ser mayor la participación, bueno, sin embargo, esperamos que la gente se conecte. Y ahí vamos llegando. ¿Me confirma, por favor, si me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Y necesito que ustedes me digan si están viendo lo que en este momento estoy transmitiendo. Sí, señor, lo estamos viendo. Las instrucciones estén habilitadas. Bueno, antes de empezar con la reunión, les tengo una invitación. Voy a contarles un poco de esto antes de que arranquemos con la web. Son solamente cinco minutos. Voy a dejar esto, voy a dejarlo acá. No, no lo voy a dejar en la grabación. Bueno. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, tutor. Ok, gracias. Bueno, a ver, les cuento, básicamente. Ahorita que estábamos hablando de investigación con algunos estudiantes, quería contarles que desde el CEAS de Ibagué y la Escuela de Ciencias Básicas, lidero el semillero de investigación en ciencias básicas aplicadas a la ingeniería, denominado Fibonacci. En este semillero también se encuentra la profe que está en la red académica de ciencias básicas, que nos está acompañando, la profe Yuli, que también se encuentra acá en el CEAS de Ibagué, también hace parte del semillero. Bueno, el semillero recibió el aval en el año 2017 y está escrito en MinCiencias a través del grupo de GIEPRONAL, al grupo de GIEPRONAL, que está categorizado ya en MinCiencias, como les digo. Manejamos una línea de investigación y es la didáctica de las ciencias, pero digamos que tenemos varias temáticas de investigación. Aquí aparecen solamente tres, pero digamos que desde el perfil del estudiante estamos creando algunas líneas o algunas temáticas dadas a las necesidades de investigación. Tenemos investigación formativa, que digamos que es todo lo relacionado con lo que es la teleología de la investigación, los conceptos básicos, los enfoques, los tipos de investigación. Enseñamos desde lo más básico a formular un proyecto, desde generar la introducción, la justificación, los objetivos, bueno, todo eso. Y digamos que esto de investigación formativa, pues es una línea que está abierta a todas las áreas de conocimiento. Por eso en este semillero tenemos estudiantes de programas diversos, como de ingeniería de sistemas, de alimentos, de ciencias, bueno, administrativas y económicas. Allí también aparecen programas como administración. Bueno, digamos que para todos los que estén interesados en este proceso de investigación, también trabajamos lo que es la didáctica de la ciencia y la modelación matemática. Este semillero se encuentra articulado con la red curricular de estadística y probabilidad, también con la red de física, con red Colci en Nodo Tolima, y con la red nacional de estadística. El semillero se creó y digamos que el objetivo del semillero era fortalecer el desarrollo científico y formativo de las ciencias, orientado a la ciencia, no solamente a las matemáticas. Y pues estábamos fortaleciendo las competencias investigativas en cuanto al conocimiento especializado. Acá hacemos seminarios para que ustedes aprendan a diseñar artículos para revistas, entre muchas otras cosas. La visión que teníamos era que para el año 2022 este semillero fuera reconocido a nivel nacional y en el año 2020 recibimos por parte de la Universidad Nacional un reconocimiento al semillero como estrategia pedagógica de ciencia. Digamos que ya la visión que teníamos la alcanzamos. El objetivo general es promover las temáticas. Dentro de los objetivos específicos tenemos crear cultura investigativa, trabajamos con ingenieros de sistemas en el diseño de herramientas tecnológicas, ahora mismo estamos enseñando una app para celular y de escritorio para la enseñanza de la estadística que ustedes van a trabajar en el paso 3, ya que me acuerdo, es importante que lo sepan. también contribuir al modelamiento matemático y potencializar el desarrollo de las convicciones. Por favor, cerremos los micrófonos. Gracias. Como les decía, hemos trabajado diferentes proyectos desde diferentes zonas porque este es un semillero que es transversal, tenemos docentes de diferentes áreas y estudiantes de diferentes áreas. Creo que voy a tener que cerrarles el micrófono porque listo bueno, bien ¿de dónde iba? Acá los productos que hemos trabajado, bueno diseños de aplicaciones para para la enseñanza de la estadística, de la física, herramientas matemáticas, también hemos trabajado con algunos estudiantes de alimentos, pero aquí no han registrado esos proyectos. También trabajamos en ponencias, los docentes y los estudiantes que hacen parte del semillero, como ustedes ven ahí, han realizado diferentes ponencias a nivel nacional y también internacional, artículos, capítulos de libros, bueno, en fin. El año pasado trabajamos un webinar sobre la estadística para entender las fuentes de la información del COVID a propósito de esta pandemia. Realizamos eventos, tenemos un evento macro que es un seminario de estadística al cual ustedes van a ser invitados y pues digamos tenemos también enseñanza de la física, de diferentes software que permiten el aprendizaje de las matemáticas y de las ciencias, la química, de la estadística. Aquí aparecen algunos de los seminarios en los que hemos desarrollado y en los que hemos participado. También digamos que presentamos proyectos a la Red Colsi, nos presentamos a diferentes convocatorias. Digamos que es un ejercicio de investigación muy interesante para todos los que quieran participar. Y bueno, esto que ustedes también acá es el plan operativo que tenemos para este año y pues la tipología de los productos que maneja MinCiencias. Entonces, digamos que este es un semillero de base para los estudiantes que hasta ahora están empezando en su proceso de investigación. Entonces, esa es la primera invitación que les hago el día de hoy. las personas que estén interesadas en hacer parte de este semillero, por favor, dirigenciar la encuesta o más bien bueno, bueno, sí, se me olvidó el nombre. Voy a buscar por acá el chat y se los voy a compartir por aquí. ¿Listo? Ojo, ojo, no se vayan a confundir. Lo que les acabo de compartir no es un enlace de asistencia para la web conferencia. Es un enlace de asistencia para las personas que quieran hacer parte del semillero. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? A través del chat, porque me tocó cerrarle los micrófonos, creo. Sí, señor. Ah, no cerré, pero perfecto. Entonces, esa es la primera invitación para todos los que quieran participar. por favor, diligencien ese formulario. Bueno, muy bien, miremos, a ver, tenemos 68 personas conectadas. Voy a tener que estar pasando también aquí al canal de YouTube para que las personas que están conectadas me confirmen si no tenemos ningún inconveniente. Creo que todo está funcionando a la perfección, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor, por el chat? Sí, perfecto, listo. ¿Con eco? Bueno, tal vez, pero se escucha, se escucha un poco bajo. Ah, bueno, le ponemos todo el volumen, ahí ya está todo el volumen. Bien, vamos a iniciar entonces ahora sí, pero primero quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que están aquí conectados en este momento no entregaron el paso uno de la estrategia de aprendizaje a la primera actividad? ¿Todos la entregaron? ¿Sí? Sí, señor, bueno, sí, señor, sí, señor, todos los 70 que están en este momento conectados entregaron la actividad? Jonathan dice que sí, dice que sí, con platos, con... Ok, bueno, señor, sí, señor. Bueno, pues la idea era que pues nos contaran las personas que de pronto no pudieron entregar la actividad, a qué dificultad se les está presentando porque digamos que se amplió el plazo para la entrega, sin embargo, a esta fecha tenemos un porcentaje muy alto de estudiantes que no han entregado la actividad. Sé que solo son 25 puntos, pero digamos que es supremamente importante pues que ustedes además de ganar esos 25 puntos empiecen a darse cuenta de que se trata la actividad. Sí, ¿se escucha entrecortado? Permítame un momentico. No, profe, se escucha bien. No, está excelente. No, a mí se escucha bien. Sí, se escucha bien. Debe ser la conexión. Debe ser la conexión. Me voy a conectar, permítame un momentico, me voy a conectar al cable más bien. Listo. Y voy a cerrar mi cámara para que digamos para que exista mayor. Voy a cerrar por acá la cámara. Listo. Bueno, ¿listo? Ahora, ¿cómo me escuchan? Perfecto. Dirijillo, profe. Perfecto. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Cuántas personas se han inscrito para el semillero? ¿Ninguno? Profe, no hay tiempo casi. No, pero a eso le sacamos tiempo, a todos le sacamos tiempo. Ahí le voy dando la cuña mientras vamos haciendo la web conferencia. Bueno, para contextualizar un poco en qué fase nos encontramos, vamos a ir a la agenda, creo que ya la tenía por aquí. Bueno, en este momento estamos realizando dos actividades. En primer lugar, los docentes nos encontramos calificando el paso uno de la estrategia de aprendizaje, la planeación. Tenemos hasta el 4 de marzo para realizar esa calificación. Una invitación a los estudiantes que no entregaron esta actividad, por favor, comunicarse con sus docentes, explicar los motivos y mirar a ver de qué forma podemos realizar esta actividad. Andrés, tienes la mano levantada, te escuchamos. Bueno, creo que Andrés, bueno, cuando tengas la pregunta, Andrés, ahí te vamos a escuchar. Y al mismo tiempo estamos realizando el paso dos de nuestra estrategia de aprendizaje. ¿Listo? Digamos que qué hemos hecho nosotros y qué es lo que vamos a hacer durante el transcurso del curso. Recuerden que estamos viendo la estadística descriptiva y la idea es describir utilizando técnicas y herramientas estadísticas una problemática. Esto se hace, digamos que a través de unos pasos de unas fases, ¿cierto? No más así como el conocimiento científico tiene unas fases, unas fases. Aquí empezamos con la planeación, ¿listo? Que fue lo que abordamos la primera fase. ¿Qué hicimos, señor? Señor, Andrés. Bueno, Andrés, cuando solucione el tema lo escuchamos. La primera, la primera fase fue la planeación. Allí nos dimos cuenta de que aparecen unos conceptos básicos, que cuando se va a realizar un estudio de investigación, pues uno lo primero que hace es planear y determinar la población, la muestra, la unidad estadística, la ubicación espacio-temporal, básicamente eso es lo que se resume en una ficha técnica que vamos a trabajar en el paso 2. En este paso 2 ya vamos a utilizar técnicas y herramientas estadísticas que nos van a permitir caracterizar variables. Y aquí ya entra otro concepto que son variables. Entonces vamos a clasificar las variables en cualitativas, cuantitativas y vamos a mirar qué es caracterizar una variable cualitativa, es decir, qué se le puede hacer estadísticamente a una variable de tipo cualitativo. Básicamente, eso es lo que vamos a hacer en el paso 2, solamente vamos a trabajar con variables cualitativas. ¿Listo? Esa es una actividad de corte individual, tiene un peso evaluativo de 110 puntos, inició el 21 de febrero y termina el 21 de marzo, es decir, todavía tienen 20 días para realizar esta actividad. La actividad realmente es muy sencilla, es muy práctica y para ello ustedes van a poder utilizar, como lo dice la guía, los que ya lo leyeron, el software Excel que ya está instalado en su computador por defecto en el Office y otro software estadístico, cierto, que es el Infostat. Ya más adelante vamos a hablar un poco de eso. Ya ustedes, alguno de ustedes ha descargado el software Infostat. ¿Me escriben por el chat? Por favor. Alguno de ustedes, bueno, Alejandro dice que no, no, aún no, bueno, veo que estamos como quedados porque ya llevamos 10 días. Bueno, entonces, vamos a mirar un poco de qué se trata y cómo vamos a trabajar. Mi recomendación es que, perdón, que descarguen el software estadístico como tal porque es que hay unas herramientas y unas técnicas y el cálculo de unas medidas que Excel, por ser un software diseñado para administradores, no calcula. Y digamos que eso nos puede llevar un poco más de tiempo a ser un poco más complejo el proceso, pero también se puede hacer. o sea, acá se trabaja o Excel o Infostat, una de las dos. ¿Listo? Bueno, hasta aquí alguna pregunta para pasar a la guía. Profe, es decir que o trabajamos con Excel o trabajamos con Infostat. Sí, exacto. O trabajan con Excel o trabajan con Infostat. Bueno, no es una O excluyente, realmente puede ser que trabajen con ambos o Excel o Infostat también pueden trabajarlo, ¿cierto? No solamente tiene que ser uno. Pero yo sí les recomiendo es que todo profesional independientemente del programa en el que esté debe saber al menos trabajar un software estadístico. O sea, eso es básico porque no solamente lo van a utilizar en este curso. O sea, los que vayan a hacer proyectos de investigación van a tener que utilizar software estadístico para su tesis, para diferentes proyectos en su vida laboral y profesional. Muy seguramente los van a poner a hacer balances, los van a poner a hacer, bueno, muchas cosas y es súper importante que ustedes manejen al menos uno. En el mercado hay muchos. Yo les dije Infostat porque es un software que es gratuito, que es fácil de manejar, que es atequible a los estudiantes, porque hay otros como el SPSS que también es muy bueno pero es licenciado, ya tiene un costo y bueno, hay muchos, ¿no? Pero digamos que los que más se utilizan ahora son esos dos, pero pues ahí está Graphics, Infostat, MATLAB, SPSS, R, Python, bueno, la estadística digamos que se puede ver en diferentes lenguajes de programación. Pero sí, es cualquiera de los dos. Bueno, lo que ustedes están viendo en este momento es la guía, la guía de la actividad, el paso dos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en esta siguiente fase de lo que es la investigación estadística? Es que ustedes identifiquen algunos conceptos básicos a partir de un estudio de investigación y caractericen las variables cualitativas como les dije anteriormente. ¿Qué es caracterizar una variable cualitativa? Es realizar tablas de frecuencias, realizar diagramas estadísticos y calcular la moda. ¿Listo? Y ya vamos a hablar un poco de eso. La primera actividad consiste en que realizar un mapa mental. ¿Listo? Bueno, acá sí quiero decirles algo y es que se están presentando algunas dificultades con los enlaces que se tenían referenciados porque parece que hay una dificultad con una de las editoriales que prestaba el servicio para un referente bibliográfico que prestaba el servicio para la universidad y creo que se están presentando algunas dificultades con los enlaces. Hemos tratado de enviarles otros enlaces. De hecho, al correo yo les envié desde el inicio y la profe Julie también lo ha hecho y los demás docentes. un libro que tenemos en PDF que básicamente es un libro muy sencillo para aprender la estadística y ustedes pues no necesitarían ni siquiera buscar en otro. Si lo quieren hacer, sí, pero digamos que esa es una buena referencia. y también está el blog del curso que ahorita pues para los que no lo saben tenemos un blog donde aparecen videos, zombies, ovas y allí está uno por uno las temáticas que vamos a ir abordando. Entonces, digamos que lo que nosotros mostramos ahí son unos referentes bibliográficos, es decir, nosotros le estamos diciendo mire, creemos que esto les puede servir pero recuerden que pues que estamos en un proceso autodidacta en donde el centro del proceso son ustedes, ustedes tienen que buscar referencias, o sea, no se varen que porque no les va a ver un enlace, es que libros de estadística hay miles, gratuitos, en PDF, en cualquier biblioteca virtual, ustedes buscan en Google y ahí les aparece toda la temática, o sea, y no solo para este curso, o sea, nosotros ponemos unos referentes pero ustedes pues tienen la capacidad de buscar en cualquier parte. Entonces, dice, busquen el capítulo 2, bueno, el capítulo 2 hace referencia a lo que son las etapas, o sea, básicamente aquí son las etapas, busquen, si no les abren los enlaces y no tienen los libros, busquen qué son las etapas en una investigación estadística y es que de hecho son las fases en las que estamos abordando y ahí aparecen mencionadas, miren, sí, hagan, hagan mediante un mapa mental resuman las etapas para una investigación estadística, de eso es el mapa, de esas cinco etapas, planear, porque uno primero planea, luego recolecta la información cuando ya ha planeado y se recolecta a través de unas herramientas y unas técnicas como por ejemplo las entrevistas, las encuestas, la observación, uno primero recolecta, vayan pensando todo el proceso para poder hacer un análisis estadístico, planeo, recolecto la información, cuando ya la tengo recolectada la organizo, es el paso tres y luego que la tengo organizada empiezo a utilizar técnicas para hacer análisis y finalmente presentar los resultados, entonces vamos a centrarnos en esas etapas, pero vamos a describir ampliamente la etapa de recolección de la información, porque esa es la etapa que más nos interesa en este paso, la recolección, ¿listo? ¿preguntas? Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, ¿tendremos un tema específico para esta etapa de investigación estadística? ¿Una problemática? Sí. Sí, ya les voy a contar cómo vamos a trabajar. ¿Listo? Las personas que están en YouTube también, si tienen alguna pregunta, acá estoy leyéndolos, creo que me están escuchando bien y creo que no hay dificultades. Bueno, frente a la primera actividad que es realizar el mapa mental, ¿hay alguna otra pregunta? Entonces, en el mapa deben aparecer las cinco etapas, pero van a profundizar en la recolección. ¿Bien? ¿Me escuchan? Sí, probé. Bueno, muy bien. Esa sería la primera actividad. Bueno, muy bien. La segunda actividad es una ficha técnica. Entonces, ustedes han visto que cuando presentan encuestas, ahorita, por ejemplo, que estamos, que el 13 de marzo hay elecciones y en este momento, digamos, estamos todos en vilo de quiénes van a ser nuestros representantes, muchas veces han mostrado encuestas y siempre que muestran una encuesta hablan de lo que es una ficha técnica. La ficha técnica, digamos, que es la columna de la encuesta o del estudio que me permite decir algunos conceptos básicos que ya los vamos a ver. Pero frente a la pregunta de que si vamos a trabajar con algunos datos específicos, la respuesta es sí. Nosotros no tenemos que hacer ni encuestas ni entrevistas ni inventarnos la información de ninguna parte porque la información ya se las estoy dando. Recuerdan que en el paso uno, nosotros hicimos una contextualización de una problemática y allí hacíamos preguntas que estaban relacionadas con los indicadores de percepción. Esa es la problemática que vamos a trabajar durante todo nuestro semestre. La percepción sobre el comportamiento de la economía familiar, bienestar y redes de apoyo en la sociedad colombiana año 2021. Entonces, céntrense en que esa es la problemática que vamos a trabajar durante todo el periodo. Nadie puede escoger otra porque no hay chance de escoger. O sea, vamos a trabajar esa. ¿Por qué? Porque con esa problemática podemos abordar transversalmente todos los contenidos de la estadística. ¿Listo? Pero miren que la guía es muy clara. La guía dice con el propósito de abordar, describir la situación y posteriormente plantear posibles alternativas de solución a la problemática, se cuenta con una base de datos denominada anexo uno indicadores de percepción. Entonces, ustedes no van a tener que recolectar la información porque eso tardaría mucho tiempo y no tenemos el tiempo suficiente para poder abordar todas las etapas. Entonces, el curso está diseñado para que nosotros, la red académica, les plantea un problema pero además le dé la base de datos con la que ustedes van a trabajar. Esa base de datos ¿a dónde la van a descargar? Pues aquí dice claramente por favor descargue la base de datos anexo uno en el entorno de aprendizaje en la carpeta guía de actividades ¿sí? Y si yo hago y si yo sigo las instrucciones de la guía y hago ese recorrido me dice bueno, miren, está en el curso ¿sí? Cuando esté en el curso diríjase al entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje diríjase a la carpeta que dice guía de actividades y rúbrica de evaluación y allí va a encontrar una base de datos con los indicadores de percepción que tenemos de 200 personas en este periodo ¿listo? ¿Ya ustedes han descargado esa base de datos? ¿Ya la miraron? ¿sí? ¿sí, señor? ¿Listo? Yo ya la descargué miren, es esta que ustedes están viendo acá voy a correr esto por aquí ¿listo? Es esta base de datos ¿listo? Entonces quiero que hagan un ejercicio mental recuerden que las etapas es primero planear luego recolectar esa recolección se puede hacer a través de diferentes formas y herramientas por ejemplo ¿cómo creen ustedes que se pueda recolectar la información a través de qué instrumentos? Encuestas Bueno, muy bien ¿cierto? A través de las encuestas por ejemplo ¿cuántos de ustedes no le han hecho encuestas? ¿no? Muchos ahora las hacen virtuales vía telefónica antes no existía esa posibilidad ¿qué permite eso? Pues que yo me ahorre dinero viajando a aplicar las encuestas ya no tengo que gastar papel si la hago vía telefónica bueno y después de que se recolecta la información pues se organiza entonces pensemos en este ejercicio tenemos una problemática que son los indicadores de percepción sobre el comportamiento de la economía bienestar y redes de apoyo en la sociedad colombiana miren toda la información que ya les están dando es una encuesta esta información es de una encuesta aplicada por pulso ¿sí? por pulso una empresa EPS vía telefónica a 15 mil jefes de hogar en diferentes ciudades capitales en Colombia en el mes de septiembre de 2021 ¿qué me permite o cómo me contextualiza a mí todo este ejercicio que acabamos de revisar? esto me da ya mucha información que me va a servir para llenar mi ficha técnica porque en la ficha técnica generalmente ¿qué se pone? ¿cuál es la población objeto de estudio? ¿cuál es la muestra objeto de estudio? ¿cuál es la unidad estadística? ¿sí? ¿cuáles son las variables? entonces miren que aquí ya me están diciendo por ejemplo si yo les dijera ¿cuál es la ubicación espaciotemporal de este estudio? ¿quién me lo dice? hola ¿me escuchan? sería el país Colombia y el año 2021 bueno exacto ubicación espaciotemporal o sea espacio y tiempo ¿dónde y cuándo? y miren que acá me están diciendo que es en septiembre del 2021 o sea que yo ya estoy ya estoy sacando información además me están diciendo que se hizo un estudio ¿a cuántas personas? a 15 mil jefes de hogar eso ya me está dando más información ¿en dónde? en diferentes territorios en diferentes ciudades capitales ¿cierto? pero ¿qué pasa? cuando uno digamos si yo le voy a hacer un estudio a todos los jefes de hogar en Colombia ¿ustedes se imaginan cuántos jefes de hogar pueden haber en Colombia? muchísimos ¿cierto? millones de hecho 15 mil son muchísimos sí claro millones entonces de eso se trata la estadística de como yo no le puedo hacer el estudio a todos los jefes de hogar ¿qué hago? ¿selecciono qué? una muestra una muestra exacto para ese estudio nosotros tenemos esta base de datos que es una muestra de esos de esa de esa entrevista que le hicieron a los 15 mil jefes de hogar ¿sí? si ustedes cuentan aquí ¿sí? se van a dar cuenta que hay 200 200 encuestas que se les hizo a esos jefes de hogar ¿hasta aquí vamos bien? ¿está claro? sí señor sí señor bueno entonces primera pregunta primera respuesta no tenemos que buscar en ninguna otra parte vamos a trabajar con esta base de datos ¿listo? con esta base de datos ahora bien cuando uno hace un estudio recuerdan que yo les decía uno necesita determinar cuáles son las variables o sea las características que desea estudiar el investigador entonces si en este estudio que iban a mirar la percepción percepción sobre el comportamiento ¿cierto? de la economía pues a ellos les interesaba revisar algunas cosas entre otras ¿cuáles? se fueron a a preguntar por ejemplo en diferentes ciudades ¿sí? entonces en Barranquilla ¿cómo se obtuvo esta esta información? en Barranquilla se le entrevistó a un jefe de hogar y se le preguntó su género su edad su nivel educativo su número de integrantes de núcleo familiar todo esto que estoy mencionando son las variables del estudio ingresos promedios cuántas tarjetas de crédito tenía todo esto hace referencia a lo que es el comportamiento de la economía ¿estaba contagiado de coronavirus? ¿si le preocupaba contagiarse de coronavirus? ¿cuántas personas contrajeron el COVID-19? porque digamos que hay una relación directa entre la economía y el COVID-19 o sea eso para nadie es un secreto ¿el promedio de dinero invertido en las personas que contrajeron COVID? ¿si contaba con el esquema de vacunación? y así cada una de estas preguntas es una característica que se desea estudiar en estadística eso recibe el nombre de variable personas del núcleo familiar en educación ¿cuántas personas? ¿el promedio de equipos de cómputo que había en el hogar? ¿la movida de las personas de su núcleo? ¿cuánto pagan en internet? ¿cuánto pagan en energía? ¿por qué cree que hicieron todas esas preguntas? pues porque lo que ellos están analizando es los factores económicos y el comportamiento de la economía en cuanto a bienestar de apoyo bueno por eso todas estas preguntas el índice de cobertura bueno entonces ¿qué me dice la guía? la guía me dice bueno vaya descargue esa base de datos y luego a partir de esa base de datos a partir de esa base de datos usted va a diligenciar esta ficha técnica como les decía la ficha técnica pues digamos que es la información de la encuesta entonces una persona mira la ficha técnica y dice ah bueno esto lo hicieron aquí en tal parte hace referencia a esto ¿qué tiene nuestra ficha técnica? el objetivo de la investigación por ejemplo ¿quién me dice cuál es el objetivo de nuestra investigación? a partir de la base de datos que les acabo de presentar ¿no? todo es a partir de esa base de datos ¿cuál sería el objetivo de nuestra investigación? la percepción de la economía familiar bueno identificar ¿cierto? o sea identificar la percepción que tienen los jefes de hogar listo ese sería el objetivo a ver ¿quién me dice cuál sería la población? los 15 mil entrevistados ¿todos de acuerdo? sí ¿jefes de hogar? es muy sencillo ¿cierto? los 15 mil jefes de hogar pero ojo con eso ojo porque es que aquí en la población entra un concepto muy importante que es la delimitación y yo a algunos les decía por ahí en alguna parte en la actividad anterior ¿qué quiere decir delimitar? pues delimitar quiere decir cómo ponerle un cierre ¿cierto? o sea algo que sea específico perdón jefes de cierre no jefes de hogar si yo le pongo que la población son 15 mil jefes de hogar ¿estaría bien delimitada la población? no sí ¿por qué? no faltan más ciudades en diferentes lugares porque yo no sé si son 15 mil jefes de hogar de Europa de Francia de Rusia de donde sea ¿cierto? entonces yo tengo que ser mucho más específico 15 mil jefes de hogar de diferentes ciudades en el en el en Colombia ¿cierto? y esa información acá está miren acá dice 15 mil jefes de hogar en diferentes ciudades capitales de Colombia ¿listo? hasta ahí estamos bien entonces como no le podemos hacer la encuesta a todos esos 15 mil jefes sacamos una muestra ¿cuál sería la muestra de nuestro estudio? 200 200 200 200 jefes de hogar 200 jefes de hogar perfecto miren que tanto la población como la muestra se dan las mismas unidades de medida o sea si estoy hablando de jefes de hogar la muestra deben ser jefes de hogar y otra cosa también deben ser jefes de hogar la unidad estadística unidad ¿a qué le suena? a uno a uno entonces ¿qué será la unidad estadística? un jefe de hogar un jefe de hogar exactamente cada uno de los jefes de hogar ¿de dónde? de las citas de las ciudades principales de las ciudades capitales en Colombia ¿listo? de algunas de las ciudades capitales en Colombia miren que la ficha técnica me ubica a mí en cuanto a mi estudio a quién está dirigido cuándo se hizo el estudio de dónde se hizo cuál fue mi población cuál fue mi muestra etcétera etcétera acá están preguntando cuál es el instrumento de recolección de la información entonces a ustedes les queda de tarea investigar cuáles son los instrumentos de recolección y a partir de la base de datos que tenemos cuál creen ustedes que fue la la técnica que se utilizó para recoger esta información ¿encuesta, profe? hay hay varias cierto es la encuesta es la entrevista es la observación como les digo eso depende del tipo de investigación que yo esté realizando por ejemplo yo no siempre necesito aplicar una encuesta porque yo por ejemplo si es un ejercicio etnográfico yo para no interferir con mis unidades estadísticas o objetos de estudio yo simplemente si quiero mirar el comportamiento exacto por ejemplo de ¿qué les digo yo? comportamiento nocturno por ejemplo de los vendedores ambulantes es un estudio etnográfico digamos tiene un corte etnográfico yo no me voy a decirle venga usted ¿qué hace? porque yo necesito más bien observar y mirar y apunto y bueno salen a esta hora llegan a esta hora comen aquí salen allí etcétera entonces no siempre tiene que ser encuesta o entrevista pero en este caso yo no creo que por observación yo pueda decir todo esto de una sola persona ¿cierto? yo creo que me tengo que cogerle y venga dígame esta información ta 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 si si recibe ayuda o no entonces puede ser una entrevista semiestructurada exacto pueden empezar a mirar cómo se recolecta esa información ¿cierto? y entonces recuerden que hay dos tipos entrevista por ejemplo encuesta ¿sí? hay fuentes de información primaria y fuentes de información secundaria ¿alguien sabe la diferencia? ¿cuál es la diferencia? ¿no? ¿puede ser primaria como directa? ¿cómo ir directo a la puerta? sí exacto precisamente hace referencia a que la información es de primera mano o sea me la están dando directamente ¿creen ustedes? y la secundaria es cuando ya me la dan en este caso ¿ustedes qué tipo de información creen que sea? ¿primaria o secundaria? yo ya les estoy yo les estoy dando secundaria primaria bueno primaria primaria es ustedes si ustedes van y la hacen ah ya ya sí sí secundaria porque me están dando la información claro bien cerremos el micrófono por favor en este caso para nosotros sería secundaria claro ¿y quién me está dando la información a mí? ¿la información primaria? ¿ojetos de hogar? ¿quién es? Pulso ¿cierto? Pulso del PS exacto Pulso Pulso fue el que realizó la encuesta ellos fueron los que tienen la información de primera mano primaria pero ya esta base de datos ya la organizaron ellos la tienen lista y me la compartieron a mí bueno a ustedes a todos o sea que nosotros ya tenemos la información de segunda mano o sea secundaria ¿listo? esa es la diferencia hay que cuidarse mucho de que cuando uno recibe información secundaria y le dicen analice esta información ¿por qué? porque ustedes exaltaron el proceso de planeación cuando a uno le entregan eso uno dice venga pues listo yo por ejemplo yo como estadístico a veces veo que faltan preguntas que faltan respuestas que hay preguntas sin responder que el entrevistado eran 20 preguntas y solo contestó 10 que el instrumento que aplicaron no permite cumplir con los objetivos que se están trazando o sea lo ideal es que uno la recoja de fuentes primarias ya después le dicen analícela pero eso se puede presentar para muchos inconvenientes ¿qué pasa? a veces uno va a ir a aplicar aplican al instrumento y cuando uno lo va a analizar se da cuenta que está mal diseñado que las preguntas están mal formuladas entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso porque digamos que el insumo para los análisis estadísticos es la información los datos y si uno recoge mal los datos pues va a ser muy difícil Profe pregunta logística en cuanto a la parte cuando estamos haciendo el estudio por género ahorita que ya salió subgéneros ahí ¿cómo se haría una encuesta como tal? Bueno ya vamos para allá ya vamos para allá gracias por la pregunta ya ahorita con lo que te explique me dice si te respondí la pregunta ¿listo? hasta aquí frente a lo que es la ficha técnica ¿alguna pregunta? no señor ninguna bueno ustedes la completan y la termino actividad 3 clasificación de variables entonces a partir de la base de datos que ya tenemos ¿cierto? o sea esta esta vamos a clasificar las variables cada una de las preguntas es una característica que yo deseo estudiar o el investigador y a eso es lo que recibe el nombre de variable ¿cierto? entonces por ejemplo alguien me decía el género entonces hay dos tipos de variables bueno Marucha les voy a mostrar este mapa que hice por aquí antes de antes de empezar a clasificar ¿se están viendo el mapa? sí sí señor sí señor tómenle un pantallazo tómenle una foto porque eso nos va a servir para el punto que sigue ¿listo? bien las variables o sea las características que deseamos estudiar se clasifican en dos tipos las cuali cualitativas y las cuantitativas las cuali cuali como su nombre lo indica hacen referencia a cualidades a gustos a preferencias es decir nada que tenga que ver con respuestas numéricas por ejemplo el género ¿cierto? el género es una variable cualitativa no tiene nada que ver con números el género tiene dos categorías bueno digamos que ahora hay más ¿no? femenino masculino pero ahora hay muchas más pero nada nada tiene que ver con lo cualitativo con lo cuantitativo perdón esas variables cualitativas estas cualitativas a su vez tienen dos clasificaciones nominales y ordinales y el mismo nombre le permite a uno tener en cuenta su clasificación ordinal entonces mire una variable cualitativa ordinal son las que tienen orden por ejemplo días de la semana los días de la semana las categorías para esa variable son lunes martes miércoles jueves viernes sábado ¿tienen orden? ¿tienen orden? ¿sí? ¿tienen algún orden? sí, profe sí, cierto tienen un orden ahora si yo les pregunto su color favorito las respuestas que me den ¿yo las podría ordenar? no o sea no un orden alfabético no otro tipo de orden ¿no? ¿cierto? entonces ahí está la diferencia las cualitativas que se pueden ordenar son ordinales y las que no se pueden ordenar pues son nominales ¿sí? y es sencillo ahora miremos entonces cualitativas pensemos ahora nuestra base de datos la ciudad ¿será una variable cualitativa? sí, sí una cualitativa sí obvio cualitativa les pregunto ¿se puede ordenar o no se puede ordenar? sí se puede ordenar orden alfabético no, no, no 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 ese tipo de orden ¿hay alguna otra no eh característica que me permita darle un orden a esa variable? no no ninguna entonces como no se puede ordenar ¿qué tipo de variable es? nominal nominal ¿listo? entonces miren en el cuadro ustedes la van a ubicar en donde están las cualitativas nominales entonces acá ciudad ¿listo? y van a clasificar cada una de esas variables cerremos los micrófonos porfa solamente cuando hagamos la intervención ¿sí? entonces una variable porfa cerremos los micrófonos pues los quiero cerrar a todos ¿ya? ¿ya? ¿y si usted en qué año yo me siento? no 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 es que ya nos lo sabemos compañera ¿o no? ¿quién tiene el micrófono? ¿sí saque la clase? Eliana Hermes por favor cerró el micrófono el micrófono elian Hermes tengamos mucho cuidado ya ¿listo? entonces como les venía diciendo antes de la interrupción lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar aquí el nombre de la variable según su clasificación acá es importante que ustedes sepan que las categorías son mutuamente excluyentes es decir si una variable es cualitativa nominal no puede ser ni ordinal y mucho menos cuantitativa eso quiere decir que es excluyente o sea solo puede ir ahí pensemos en la variable género género tiene las respuestas o las categorías de la variable género son femenino y masculino no tienen ningún orden entonces es nominal pensemos ahora en otra variable a ver otra variable cualitativa que ustedes vean ahí porque las van a clasificar todas ¿qué otra variable cualitativa están viendo en este orden de izquierda a derecha nivel educativo listo nivel educativo es una variable cualitativa será ordinal o nominal ordinal podría ser ordinal ordinal no ojo podría ser no una variable o es ordinal o es nominal no es que sí o que no si es ordinal es ordinal porque hay un orden jerárquico cierto uno sabe que primero está la primaria luego la secundaria luego la técnica luego bueno cierto entonces si hay un orden entonces ¿a dónde pondrían ustedes nivel educativo acá en el cuadro? ordinal nivel educativo y listo así hacen con todas las variables cualitativas que encuentren en esta base de datos el ingreso promedio también es ordinal cierto porque depende de cuánto gana cada familia cierto pero es cualitativa esa es cualitativa cuantitativa cuantitativa ah bueno muy bien ojo con eso ya hablamos señora perdón en esta variable que dice cuánto se preocupan por el contagio esa vendría a ser nominal ahí en esa esta con nada bueno digamos que hay una escala liker que es cuando uno quiere evaluar por ejemplo un grado de de satisfacción en este caso sería un grado de preocupación cierto y hay unas escalas por ejemplo en este caso será que yo le puedo dar un orden nada un poco mucho ustedes que dicen si si puede ser ordinal una mucho exacto primer yo sé que nada es nada que después va mucho o un poco va antes de mucho cierto o sea que si le puedo dar un orden jerárquico o sea por por importancia si entonces eh eh cuánto le preocupa nada o mucho eh un poco y nada o sea que si hay un orden jerárquico o sea que esta variable si sería cualitativa ordinal ¿listo? ahora pensemos gracias gracias ahora señor qué pena y entonces porque en los colores cuando usted bruto que no que digamos le preguntamos a cada uno los el qué color le gusta pero si yo también puedo colocarlo como jerárquicamente o según los 200 encuestados se le puede colocar un orden ¿no? pero yo no no porque si le pregunto cuál es su color preferido usted me va a decir o van a decir verde, azul, rojo, negro y cómo hago para ordenar esos colores ahí no hay ningún tipo de clasificación jerárquica ni de orden jerárquico aquí sí porque yo sé que mucho va antes que un poco y es mucho más que nada o sea si hay un orden jerárquico o sea sí nada un poco y mucho en cambio en el color no porque simplemente las categorías de esas variables serían verde, azul, rojo, naranja y eso no lo puedo organizar ¿listo? es como la de si usted ya estuvo contagiado ¿cierto profe? igual usted ya estuvo contagiado entonces mira ahí dice ¿se encuentra contagiado o no se encuentra contagiado ¿eso tiene algún orden jerárquico? no no ninguno entonces sería nominal eso entonces pero digamos que en el cambio en el en los colores por ejemplo digamos si se toma como tantos escogieron este color por ejemplo digamos seis rojos cinco azul o así ¿no contaría tampoco? no y eso que estás hablando es lo que vamos a hacer más adelante una tabla o sea eso de contar se llaman técnicas de conteo contar cuántas categorías hay en cada perdón cuántas frecuencias hay en cada categoría eso no hace que la variable se pueda ordenar es simplemente una técnica que me permite organizar la información decir que rojos hay siete que verdes hay ocho es organizar la información pero no es no es un orden jerárquico que tenga la variable ¿listo? no se vayan a confundir con eso y muy buena la pregunta ok ahora hablemos de las variables cuantitativas vamos a irnos por esta barra por este lado derecho de este mapa entonces cuanti hace referencia a números todo lo que tenga se pueda medir y sea medible ¿listo? esas variables cuantitativas también tienen una clasificación en discretas y continuas discretas y continuas ¿sí? sí señor como así perdón es que pensé que me estaban timbrando pero no era para mí recuerden que yo soy un simple mortal bueno cuantitativas discretas y continuas ¿listo? las discretas son las variables que sol que al responderlas a que sus categorías de respuesta solamente se puede dar en números enteros entonces miren los ejemplos que yo tengo ahí si yo les preguntara a ustedes ¿cuántos créditos matricularon este semestre? ¿cuántos dirían ustedes? 6 6 10 12 todos son valores ¿qué? enteros enteros cuando esas respuestas o esas categorías de la variable sean solamente enteros quiere decir que esa variable es discreta ¿sí? ¿cuántos hijos tienen ustedes? 0 0 4 1 1 ¿alguien tiene 1.5 hijos? no, ¿cierto? ninguno no podría tener o sea que a esa variable ¿cierto? a no ser de que sea a no ser de que la babita sea el hijastro no, el hijastro sería 1.5 no entonces cuando sean solamente valores enteros es porque esa variable es discreta es decir que no puedes que no puede tomar valores decimales de ninguna manera y la cuantitativa continua es la que sí puede tomar valores decimales entonces si yo les pregunto el peso generalmente generalmente uno solamente habla de los kilogramos o sea uno dice ¿esto cuánto pesa? 65 pero ese no es el peso real porque él puede pesar 65.4 o sea que sí puede tomar un valor decimal si toma un valor decimal eso la hace continua entonces ojo porque las variables se clasifican no por los valores que tome que aparezcan ahí sino por los que pueda tomar o sea uno piensa dice esa variable puede tomar valores decimales si sí es continuo porque si yo pongo una variable peso y solamente pongo los kilogramos me van a decir 15, 20, 30, 40 y eso no la hace discreta o sea eso no eso no quiere decir que alguien no me puede dar un valor entero decimal perdón pensemos en la velocidad si yo les pregunto a qué velocidad iba ustedes que pueden decir generalmente van a decir a 30 o a 40 kilómetros por hora pero alguien podría decir iba a 42.5 kilómetros por hora si entienden la diferencia una cosa es los valores que puede tomar y otros son los que toma realmente la variable acá hay un ejemplo típico que siempre se presta para confusiones la edad pensemos en la edad qué tipo de variable creen ustedes que sea la edad continua continua discreta no es discreta 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 ¿por qué? bueno es más discreta 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 miren y si ustedes buscan en google se van a dar cuenta que hay mucha gente que la clasifica en discreta y otra gente la clasifica en continua pero yo les dije al principio discreta las variables no pueden ser exacto son o no son ¿sí? o sea son mutuamente excluyentes bueno entonces empecemos ¿cuántos años tiene? no sé ustedes ¿cuántos? díganme la edad 45 y 6 meses 26 es una variable continua si la persona quiere decir 6 meses o 4 meses o 3 meses exacto si es una variable continua porque se puede decir un año tantos meses tantos días bueno ¿qué mide realmente la edad? ¿qué es lo que mide realmente la edad? los años ¿el año? no el año el tiempo el año es una unidad de medida pero no es la única ¿qué es lo que mide si alguien lo dijo por allá atrás? los días el tiempo el tiempo la edad la naturaleza naturaleza la variable edad lo que realmente está midiendo es el tiempo y el tiempo no solamente se mide en años ¿en qué más se puede medir? semanas meses en meses en días en horas minutos horas segundos lo que pasa es que generalmente cuando uno pregunta la edad la gente responde con un número entero pero esa no es su edad entonces ¿cuántos años tiene? 30 20 25 pero esa no es la edad alguien podría decir como dijo por ahí alguien 30 años 8 meses 4 días 15 horas 10 minutos y 25 segundos entonces miren que sí puede tomar valores decimales entonces aunque por ejemplo en la variable edad como la de los niños pequeños profe exacto 14 meses 6 meses no le puedo decir un año porque el que tiene 8 el que tiene 8 meses no tiene un año entonces no todos se miden años y miren que aquí la variable edad miren si ustedes miren las categorías de esa variable que van a encontrar puros valores que números enteros discretos entonces entonces uno podría confundirse y decir ah esa variable es discreta ¿sí? porque porque miren que el que tomó la encuesta solamente quizás preguntó por años cumplidos de pronto edad en años cumplidos le dijeron de ahí si ven la diferencia entre ¿cómo hacer la pregunta? porque si yo pregunto edad en años cumplidos me van a decir años pero aquí perfectamente alguien podría decir 16.5 entonces la edad a pesar de que aquí aparezcan solo valores discretos a pesar de que aquí aparezcan solo valores discretos la edad es una variable continua cuantitativa continua ¿listo? porque no no se clasifica por los valores que toma sino por los que puede tomar señora para nosotros dar la respuesta correcta en la tablita ahí tendríamos en este caso de esta tabla tendríamos que colocar la edad en discreto porque cuando no tenemos los meses ni los días ni nada tendríamos que decir que es discreta en este momento o la podemos dejar como continua no la edad es continua es continua por lo que acabo de decir independientemente de que ahí de que ahí aparezcan solo números enteros yo puedo decir mire es que ahí no aparece ningún entero pero 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 sí sí pueden haber ahí sería ahí sería más enfocado a la pregunta ¿cierto? porque pues dice edad sería más bien edad exacta pero les digo la importancia de formular bien las preguntas para poder recolectar la información y por ejemplo si yo tuviera una tendría que preguntarle a Pulso cómo fue que preguntó que hizo esa pregunta o sea cómo la preguntó pero generalmente a ustedes cómo le preguntan la edad en una encuesta ¿cuántos años tiene? ¿qué edad tiene? edad sí edad ¿cierto? en la última que hicieron de esa invamer llamando estaban pidiendo edad exacta o sea en años cumplidos sí porque estaban midiendo los años para precisamente no representar esos inconvenientes ¿cuántos de ustedes en una encuesta le han puesto le han escrito sexo? hartísimas veces estaba súper mal formulado así siempre ¿y ustedes qué responden? de vez en cuando cuando en abstinencia indefinido cuando se puede dieron por ahí entonces ojo con la forma de hacer las preguntas ¿cierto? porque eso no es sexo eso es género ¿cierto? sexo alguien podría decir tres veces por semana o el chicanero decir no cinco veces por semana diariamente o diariamente ¿cierto? entonces ojo con la forma de preguntar porque eso hace que la información que yo recoja se preste para hacer unos análisis complejos entonces en algo tan simple como es y todavía a estas alturas todavía hay encuestas donde preguntan sexo en vez de género ¿está clara la forma de llenar esa tabla? sí señor profesor y acerca de los ingresos los ingresos en pesos colombianos son enteros ¿dónde los pondríamos? ¿continuos o discretos? ingresos esa es una muy buena pregunta piensen antes de responder digamos que usted va a disculpa si va a otra moneda otra moneda puede tener decimales entonces ¿cómo respondemos? no estamos hablando de pesos colombianos es continuo profe ¿continua? ¿por qué? porque también se puede tener valores decimales de hecho tiene valores decimales sí bueno porque ustedes si ven una nómina de su empresa nunca le dicen se ganó 800 mil pesos cerrados siempre con deducciones y todo esos temas siempre 800 y no sé cuántos centavos exactamente ajá o sea ¿cuáles son? ¿tiene una sola unidad de medida o tiene varias unidades de medida? varias medidas una sola ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿peso? no ¿peso? ¿peso sentado? no ¿sentado? pero nosotros no usamos el sentado en Colombia ¿sí? claro si tú miras las facturas lo que decía el compañero en la nómina a uno le reflejan usted tiene millón quinientos sesenta y tres mil doscientos cuarenta y tres pesos ah no sí pero con los hijos son enteros y los hijos también puede decir la familia en promedio tienen uno coma cinco hijos y un hijo y un hijo pero eso es diferente pero eso es diferente porque es el no es diferente porque es el promedio de hijos que tienen varios pero acá no estamos hablando de promedio estamos hablando de ingresos ¿ustedes no oyeron la noticia de un señor que se paró en el banco y decía que a él le tenían que entregar me parece que era de la pensión y le salió por ochocientos cincuenta mil quinientos veintitrés pesos veintitrés pesos y en monedas no hay de tres ¿cierto? no y el señor se quedó ahí en la caja y dijo hasta que ustedes no me entreguen lo que dice que me tienen que entregar yo no me voy del banco claro es que ahí el banco siempre le dan la cabeza a uno con esos pequeños centavos el banco con esos centavitos con ese pesito que nos están quitando va sumando cada uno a cada uno eso va sumando ¿sí? pero usted al banco usted no le puede pagar menos de lo que le está cobrando eso también aplica para las compras porque cuando le dicen ¿Cuál es de $1,999 pesos? Por ejemplo. O sea, los $11,000. Y se lo redondean con el IVA. Y si ustedes miran, exacto, exacto, esa es la palabra. Aquí todos lo redondean. Y lo redondean a su beneficio. El banco lo va a aproximar por encima. Entonces, si es $1,999, usted no puede ir a pagar $1,999. Tendría que ir a pagar $2,000. Pero si toda la gente se uniera y realmente dieran que pagaban lo que dicen los recibos, eso se armaría un desorden terrible. ¿Por qué? Porque tendrían que recibirme lo que me están cobrando ahí. No, yo no tendría por qué pagar un peso más. Porque como les digo, si a ustedes le están sacando un peso y a mí me están sacando un peso, somos 40, 50, casi 55 millones de colombianos. Ahora, vayan a un cajero, dejen $10,000 y vayan mañana a ver cuánto tienen. Sí. Entonces, los ingresos, a pesar de que aquí aparecen pesos, pesos, son continuos. Porque no solamente pesos, aquí todavía, si ustedes miran recibos, aparecen hasta centavos. Que eso es un problema que tiene el peso colombiano. Acá no somos exactos. Ustedes cuando han viajado, si han viajado a Estados Unidos, a uno le dan monedas de centavo. Porque allá dice 15 dólares con 5 centavos y hay monedas de centavos. En España también. La economía, exactamente. Pero, profe, también hay problemas de eso con los tax en diferentes ciudades, de diferentes estados. Porque muchas veces los mismos tax, o sea, los impuestos que se pagan en California, no son los mismos en Florida. Entonces, generalmente le termina a uno, siempre uno tiene que preguntar, venga, ¿cuánto me costó esto? No, 12 dólares más tax. Entonces, toca mirar en cuánto están los tax en el estado de California, respecto a otro lado. Porque muchas veces termino, uno está metiéndola al diantar. Y termina pagando de más. Pero miren que hayan... Exacto. Y generalmente uno termina pagando de más. Pero miren que, sin irnos más lejos, o sea, estamos hablando de los pesos colombianos, porque esta encuesta se hizo acá en Colombia. Pero entonces queda claro de que, aunque aquí aparezcan valores enteros, ¿cierto? Los ingresos, los gastos, los egresos, todo eso es continuo. Y si no, miren sus cuentas y sus residuos a pagar del banco y me ayudar mentiroso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Y así mismo, pues, ustedes clasifican las otras. Miren el índice de cobertura. El hecho del índice de cobertura ya aparece con el decimal. ¿Listo? Bueno. Entonces, está muy sencillo. Primera actividad, el mapa. Segunda actividad, ficha técnica. Tercera actividad, este cuadrito con la clasificación de las variables. Y ya por último, es la clasificación de las variables. Perdón, 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 perdón. La caracterización. ¿Qué? Bueno. Primero que todo, vamos a trabajar solamente con variables cualitativas. Entonces, después de hacer la clasificación, ya ustedes dicen, miren, todas estas son cualitativas. ¿Listo? Todas estas. Vamos a caracterizar una variable cualitativa aplicando técnicas y herramientas estadísticas. Pero solo las cualitativas. Las cuantitativas las vamos a dejar quietas para el paso 3 y el paso 4. ¿Listo? ¿Listo? De cuando yo hago, bueno, eso era para no confundirlos. Primero una tabla de frecuencias. ¿Qué trae una tabla de frecuencias? Las categorías de la variable. Voy a suponer que, como estamos hablando de variables cualitativas, voy a suponer que yo escogí la variable género, que es la más fácil. Y voy a decir que las categorías de esa variable son los géneros, femenino y masculino. Miren que estoy construyendo mi tabla de frecuencias. ¿Listo? Tenemos 200 jefes de hogar. ¿Alguien ha leído qué es la frecuencia absoluta? En una tabla de frecuencias. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es como el todo, profe, del resultado, de la frecuencia. No, no te escuché. Es como el total de, el número total de la frecuencia. El total de casos. Exacto. Es el número de veces que se revisa a categoría. Entonces, vamos a utilizar esta variable género. Miren que aquí en Excel hay muchas formas de hacerlo. ¿Cierto? ¿De qué formas? Yo puedo poner un filtro. Una, por ejemplo, diría, no, yo le pongo un filtro. Y entonces miro cuántos femeninos hay, ¿cierto? Y cuántos masculinos hay. Acá solo hay tres categorías. Femenino y masculino. Entonces, femenino, alguien podría hacer esto y decir, mire, femenino, según lo que dice acá, hay, bueno, pero acá está marcando 999, pero hay 102. Pero voy a poner un ejemplo cualquiera. Porque hoy no les hago la tarea. Digamos que en femenino hay 80. 80 mujeres cabezas de familia respondieron a esa encuesta. ¿Cuántos hombres? Pues para que sean 200 tendrían que ser 120. Y ese es el total. Total, 200 jefes de hogar. Entonces, la frecuencia absoluta es simplemente el número de veces que se repite la categoría. ¿Sí? ¿Está claro? 80 jefes femeninos y 120 masculinos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Contéstenme porque a veces pienso que me quedo hablando solo. Gracias. Sí, profe. Listo. Ahora, calcular la frecuencia relativa es muy sencillo. Es coger la frecuencia absoluta, en este caso 80, y dividirlo entre el total. 200. Y listo. Sacar ese cálculo. Bueno, en este caso sería 120 dividido entre 200. ¿Listo? Suman esos resultados y eso le daría el total acá. Y la frecuencia porcentual. Mira que esas son técnicas estadísticas, herramientas estadísticas. ¿Sí? Acá sería 80 dividido entre 200. Por el 100%. ¿Listo? Y acá en este caso pues sería 120 dividido entre 200 y lo que le dé lo multiplican. Perdón. Multiplican por el 100%. ¿Es una pregunta que no sea ya porcentajes de error? No, no. Digamos que en este curso básico de estadística descriptiva no. El error, digamos, bueno, cuando voy a calcular el tamaño de la muestra o para hacer inferencias estadísticas, sí se calcula el tamaño de error. Pero acá no. Acá como es la estadística más básica, solamente vamos a hablar de estas frecuencias que son muy sencillas de calcular. Ya nadie las calcula realmente porque eso lo hacen los software. ¿Sí? Profe, esa pregunta era la que iba a formularle. ¿El uso del software o de Excel se hace para qué punto, profe? O como tal para... Aquí, para este punto. Para este punto. Porque el primero es un mapa mental. El segundo es completar la ficha técnica. El tercero es clasificar las variables. Y aquí, gracias por la pregunta, aquí en el punto 4 es que vamos a utilizar Excel e InfoStat para caracterizar. ¿Por qué? ¿Qué es caracterizar? Primero es crear una tabla de frecuencias que lo estamos haciendo. Luego, a partir de esa tabla de frecuencias, vamos a utilizar, vamos a representar la información utilizando ya diagramas estadísticos. Ya vamos a hablar un poquitico de eso. Y vamos a hallar la moda. Es otro concepto estadístico que ya les hablo de eso. Y realizar una tabla de contingencias. ¿Qué es lo que podemos hacer en Excel y en InfoStat? Y de hecho, ahí se acaba el trabajo. Porque lo demás es consolidar la información. Pero toda esta caracterización de variables se hace muy fácil utilizando software estadístico. Por eso es que yo les digo que a mano ya nadie hace eso. Lo que pasa es que ustedes sí necesitan saber, por ejemplo, si yo hago un diagrama circular, ¿de dónde salen esos porcentajes? ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que yo estoy aquí hablando de esa misma variable, el género. ¿Sí? Y dije que habían dos categorías. Femenino, ¿cierto? ¿Y femenino eran cuántos? 80. Y masculino eran 200, creo, ¿sí? No, perdón, 120 para 200. Listo. Para yo hacer diagramas que representen esa variable en Excel es muy sencillo. Antes eso tocaba hacerlo con un compás, con un plato, y hacer un redondito, un circulito, y mirar con un, con un, con lo que mide los grados y eso. Por un transportador, cuántos grados y todo eso. Ahora es muy sencillo. Simplemente yo vengo acá, miren. ¿Cómo hago un diagrama que me represente esta información? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿A quién es el Excel? ¿Un diagrama de dispersión, profe? Sí, sí, ¿cómo hago? ¿Una gráfica de barras o un diagrama? Sí, sí, sí. ¿Una gráfica de dispersión, profe? No, no, no. Bueno, primero la voy a decir, sí, las variables cualitativas se representan, representan, ya no se organizan, sino se representan a través de o un diagrama de barras o un diagrama circular. No se pueden hacer, bueno, puede hacer un diagrama de líneas, pero generalmente los que más se utilizan es el diagrama de barras y el diagrama circular, para representar las variables cualitativas. En Excel, ¿cómo se hace eso? Es muy sencillo. Voy acá donde dice insertar. Él me dice, mire, le recomiendo todos estos gráficos, pero si bien es que él solamente recomienda dos, o el de barras o el circular, ¿sí? Porque digamos que ya por defecto está programado para que para esas variables solamente haga ese tipo de... Aunque ustedes podrían, él dice, mire, hay más gráficos. Entonces, aquí es donde entra la importancia del conocimiento. Alguien diría, ay, voy a hacer un histograma, pero eso es falso, porque para variables cualitativas no se pueden hacer histogramas. O sea, sí se pueden hacer, pero estaría mal, porque estaría representando mal a la variable. Entonces, simplemente vuelvo y si quiero un diagrama circular, pues lo pongo acá y listo. Pero tengo una pregunta, ¿así como está este diagrama, está bien? Le faltan los datos, ¿no? Obvio, le faltan los datos. Primero empecemos por el título. ¿Y cuál sería el título? Género. ¿Género? ¿De qué? ¿De las personas encuestadas? ¿Jefes de hogar? Jefes de hogar. Eso, seamos específicos. Jefes de hogar. Y si quisieran, podrían agregarle un poquitico más. Y aquí aparecen las dos categorías, femenino y masculino. Pero, ¿qué me está representando la parte naranja? ¿Me faltan las dos? ¿Cuál es el porcentaje? Masculino. El porcentaje. Entonces, si ustedes miran aquí arriba, pues está un diagrama que me está mostrando el porcentaje. ¿Sí? Y ya. Entonces, esa es la forma de representar la información. Ya otra cosa es interpretarla. ¿Cuál sería una conclusión que ustedes podrían sacar para este diagrama circular? Díganla, díganla. Piénsenla primero. Díganla. Tácitamente. Una conclusión debe ser tácita, al punto, corta y sustanciosa. Hay más mujeres jefes de hogar, ¿no? Sí, pero ¿cómo redactaríamos la conclusión? El 60% de los jefes de hogar corresponde al género masculino. Exacto. Entonces, pero ahí tenemos que delimitar. El 60% de los jefes de hogar entrevistados en diferentes ciudades, ¿cierto? El 60% es de género masculino. Y el otro 40% pues es de género femenino. Cuando hay dos categorías, ¿cierto? Una es el complemento de la otra. Dugan, por favor, cerremos el micrófono. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes, miren que, y detrás de esto, detrás de esto, que no lo muestra Excel, él lo que hizo fue una tabla de frecuencias como la que yo les mostré. Primero sacó las frecuencias absolutas y después sacó las frecuencias porcentuales que es la que me está mirando, la que me está mostrando, perdón. Pero no solamente son diagramas circulares. Si yo cojo otra vez acá la información, le doy insertar y le digo ahora que no me presenté un diagrama de circular sino un diagrama de barras. Entonces, cojo, sí, escojo este. Perdón, voy a correr esto por acá. Y le doy a aceptar. Y listo. Pero acá estamos igual. Organicémoslo. Entonces, eso es lo importante. Si ustedes ponen un diagrama circular y no le ponen porcentajes ni le ponen nombre, pues uno queda gringo porque la persona que lo esté viendo va a decir, venga, eso a qué estará haciendo referencia. Género, jefes de hogar, de tales y tales cosas. Pero si ustedes se van a dar cuenta de algo importante. Aquí, cuando ustedes hagan un diagrama de barras, es súper supremamente importante que además de los títulos, le pongan títulos a los ejes. ¿Sí bien? Que aquí ya estoy organizando mejor. ¿Cuál sería el título para este eje? Para el eje X. ¿Género? Género. ¿Y cuál sería este título para el eje Y? Porcentaje. ¿Porcentaje? Ah, bueno. Número de dólares. Esa es una muy buena pregunta. Miremos qué información nos está dando. Si yo le pongo acá, etiquetas de datos. Miren qué información nos está dando. Primero miremos qué frecuencia nos está dando. Buenas tardes. Buenas. Número de jefes de hogar. Me está dando las frecuencias absolutas. ¿Sí bien? Diferente al diagrama circular, que lo que me está representando son las frecuencias porcentuales. Entonces, ojo con eso. Si yo hago un diagrama de barras, deben aparecer las frecuencias absolutas. Si yo hago un diagrama circular, deben aparecer las frecuencias porcentuales. Si ustedes hacen un diagrama de barras, si ustedes hacen un diagrama de barras, y no los etiquetan, no ponen títulos a los ejes, ¿sí? Está mal. Porque no me está arrojando la información. Ahora sí. ¿Cuál sería el título de este eje? Eso es en vivo. ¿Qué título le pondrían ustedes a ese eje? La cámara apagada. El número de jefes de hogar. Exactamente. Y acá pongamos el nombre de la variable. Género. Género de jefes de hogar. ¿Listo? Profe, en el trabajo le colocamos a todas las variables que vamos a analizar, ¿así o a unas específicas nomás? Bueno, gracias por la pregunta, porque se me había olvidado decirles eso. La idea es que cada estudiante va a escoger una sola variable cualitativa, ¿sí? Una sola. Cerremos los micrófonos, por favor. William. William, cerremos el micrófono. William. Bueno, te puedes activarlo así en las malas. La guía dice. La guía dice. Ya les digo. Cada estudiante, bueno, por acá dice. Cada estudiante va a elegir una variable cualitativa, ¿sí? Una variable cualitativa y la va a caracterizar. La idea es que ustedes no repitan las variables, ¿sí? Si Milton escogió el género, entonces Luis va a escoger otra de las variables cualitativas, ¿sí? Profesor, ¿se pueden informar en el foro como para que no haya... Exacto, exacto. ¿Para qué? ¿Pero esto en dónde está? ¿Ustedes leyeron por acá? Ah, sí, miren, acá dice. Está más abajo. Cada estudiante deberá elegir mínimo, ustedes pueden elegir más, pero mínimo una cualitativa y caracterizarla. Entonces, como les decía, como yo ya tengo mi base de datos y todo, entonces yo digo, yo entro al foro y digo, compañeros, Milton Fernando va a trabajar el género, la variable género. Otra persona dice, no, yo voy a trabajar los niveles de estudio, ¿sí? Por ejemplo. Y la idea es que cada uno trabaje una variable distinta, ¿sí? Que cada uno trabaje una variable distinta. Entonces, hay muchas variables, la idea es que cada uno elija una distinta, miren. Está a nivel educativo, está el género, está la ciudad, está... Esta es y esto, las cualitativas. Hay más de cinco, o sea que cada uno puede trabajar perfectamente una variable cualitativa. ¿Listo? Entonces, entonces es muy sencillo realmente. Miren que acá ni siquiera estoy utilizando Infostat, porque para este paso realmente, bueno, lo más complicado sería hacer la tabla de contingencias, o tabla de doble entrada. Pero la guía dice, construye la tabla de frecuencias, represente la información a través de un diagrama circular, o un diagrama de barras, ya lo hicimos, ¿sí? Saque una conclusión, porque es que si todo diagrama debe ir con una conclusión, o si no, no tiene ningún sentido, ¿sí? Acá recuerden que era género. Pónganle los nombres, por favor. Ahora, aparece en la guía un concepto, la moda. ¿Ustedes han escuchado qué es la moda? ¿A qué le suena moda? Lo que más se repite. ¿Qué está de moda en la costa? Carnaval. ¿El carnaval de Barranquilla? Ah, bueno, sí, ¿qué pasa con el carnaval? ¿Sí lo van a hacer o no? ¿Están en la guerra? Están en la guerra. ¿Por qué es la moda? Porque todo el mundo está hablando de la guerra. ¿Qué está de moda, por ejemplo, en Bogotá? Bueno, no sé, ¿qué estará de moda? La moda es un concepto que es estadístico, y nosotros lo sabíamos sin necesidad de saber que era un concepto estadístico. La moda hace referencia a eso, a lo que más se repite. Esa es una de las, esa es una de las, de la caracterización, porque son tres cosas. Tabla, representar la información de diagramas, hallar la moda. La moda es lo que más se repite. Entonces, a ver, para esta variable, ¿cuál sería la moda? ¿Qué es el género masculino? Masculino. Masculino. El género masculino. Yo les digo, saquen una conclusión de la moda. Pues sencillo, ¿cierto? Que a partir de la encuesta, o a partir del diagrama circular, podemos afirmar, la moda hace referencia a lo que más se repite, al que tiene mayor frecuencia. Entonces, simplemente, que la categoría que tiene mayor frecuencia absoluta, o la moda, es el género masculino. Entonces, yo ya sé que de este análisis, de esos 200, para este ejemplo, son más hombres que mujeres. La moda en las variables cualitativas solamente es eso. ¿Cuál es la categoría que más se repite? Entonces, ahora sí, la pregunta que ustedes me estaban haciendo al principio. Si yo cojo los colores y los organizo, ¿cierto? Con números y todo, me estaría representando aquí como esto, pero no que esa variable la puedo ordenar. Es simplemente la moda. Para decir cuál es el color preferido, por ejemplo. Entonces, la moda es simplemente el dato que más se repite. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor. Entonces, miren que la guía realmente está muy fácil. Este trabajo está muy sencillo. Lo único que nos faltaría sería esto, realizar una tabla de contingencias de doble entrada, ¿sí? Con dos variables cualitativas, las cuales ustedes consideren podrían estar relacionadas. Ojo con eso. Entonces, miren que hasta ahora solo hemos hecho análisis univariado. ¿Qué quiere decir univariado? Variable por variable. Pero cuando uno ya empieza a analizar cruces de variables que puedan estar relacionadas, eso ya se llama tabla de contingencias. Y ya no son análisis univariado, sino análisis bivariado, es decir, entre dos variables. Entonces, pensemos en algo. Pensemos en estas variables, pensemos en estas variables cualitativas. ¿Qué variables creen ustedes que pueden estar relacionadas y que además al investigador le podría interesar relacionar? ¿Cuál de estas que, bueno, de las que hay ahí nomás? ¿Cuáles de las variables de crédito? Si ya se ha contagiado el coronavirus. ¿Cuálitativos? ¿Cuálitativos? ¿La edad y el género? ¿Cuálitativos? ¿Edad y nivel educativo? ¿Cuál y, cuál y, cuálitativos? ¿Dos variables? ¿Cuál y género? ¿Cuál y género y nivel educativo? ¿Cuál y género? Entonces, hay muchas. Por ejemplo, el género con el nivel educativo. ¿Por qué? Porque a mí me interesaría saber, de pronto, cuántos, si son más los hombres que han hecho secundaria o han hecho técnica o son más las mujeres que han hecho pregrado o ninguna. Si ven que ya estoy relacionando las variables, eso ya es análisis bivariado, porque son con dos variables como mínimo. El género y la ciudad, cuántos hombres son de Barranquilla, cuántas mujeres son de Barranquilla, el género con si estuvo contagiado o no, cuántas mujeres se contagiaron, cuántos hombres se contagiaron, pero no solamente el género, ¿no? Pueden ser muchos. Y uno empieza a mirar si es de pronto algún tipo de relación. acá hay una pregunta que dice que si tiene el esquema completo de vacunación, dice sí o no, ¿con qué podría estar relacionado esa variable? ¿Usted ya estuvo o ya estuvo contagiado? Perfecto, yo podría mirar si las personas que se contagiaron son las que están vacunadas y tienen el esquema completo o no, ¿sí ven? O sea, ya empiezo a cruzar variables. Ese cruce de variables es lo que se llama tablas de contingencia, ¿sí? Y esos análisis de datos, ¿cierto? Eso digamos que es lo más básico del análisis correlacional. Yo ya puedo correlacionar dos variables cualitativas y ya después entraríamos a correlacionar variables cuantitativas, que eso ya es otro tipo de análisis que se llama regresión, que es lo que vamos a ver en el paso cuatro. Pero ya empezamos a abordar esas técnicas estadísticas. Por eso les digo, esto que acabamos de hacer ustedes lo pueden hacer en Excel sin problema, pero para de aquí en adelante y de hecho, ahorita les voy a mostrar cómo se hace esto en un minuto en Infostat, ¿sí? Para que se den cuenta las utilidades que tiene Infostat. Y cómo se hace una tabla cruzada, por ejemplo. Voy a hacer eso y lo voy a hacer de una vez. Para los que van a trabajar Infostat, que espero que sean muchos, porque en el paso tres y paso cuatro lo vamos a utilizar casi que totalmente para hacer más difícil. Una pregunta. Señora. Yo seguí los pasos que decía la guía y el video de tutorial, pero a mí no me da como el Captcha para que me dé el código. Cambia de navegador. Utiliza otros navegadores. Ok. Si lo estabas haciendo en Chrome, pásate al Mochila. Si no te funciona el Mochila, pásate al, ¿cómo se llama? Ok, listo. Y a veces tiene el problema de que dice que el correo que usted está, porque hay que meter el correo, le dice que ese correo ya está, meta otro correo. Ok. Puede ser esas dos cosas, pero si sigues el video no vas a tener ningún problema. Sí. ¿Por qué? Porque miren, el software de Infostat, yo ahorita les voy a explicar someramente porque la idea es que la otra semana haga una web sobre el manejo del Infostat. O sea, vamos a trabajar Infostat en pleno, vamos a ver qué es esa herramienta, para qué sirve, cómo se utiliza y demás. Porque es supremamente importante que ustedes aprendan a manejar, al menos esta que es gratuita. Miren, esta es la hoja de cálculo de Infostat, ¿sí? Así como Excel tiene una hoja de cálculo, digamos que esto es, bueno, no la hoja de cálculo, sino digamos como, se me olvidó el nombre de los que utilizan los ingenieros de sistemas para este primer pantallazo. No recuerdo el nombre. Y tiene muchas herramientas, archivo, edición, datos, resultados, estadísticas, gráficos, ¿sí? Y por ejemplo, si yo quisiera hacer el análisis, ¿cuál es la diferencia? Que yo, por ejemplo, me puedo traer toda esta base de datos, miren, es muy sencillo, simplemente vengo y la, selecciono toda la, la base de datos, ¿sí? Control-C, me vengo a Infostat, está por acá. Acá me dice archivo, eh, nueva tabla, y acá, la pego, pegar incluyendo el nombre de las colores. ¿Qué es lo bueno de Infostat? No se preocupen por esto, porque ahorita les voy a mostrar que en el blog del curso están todos los videitos donde les explican paso a paso desde cómo pasar los datos de Excel a Infostat, cómo hacer diagramas en Infostat, cómo hacer cálculos en Infostat, o sea, todo lo de Infostat está ya en el, en el, en el blog, ahorita les voy a mostrar, pero, pero miren que, miren que es muy sencillo, eh, utilizar Infostat, ya les voy a mostrar, cómo se hace, por ejemplo, lo que hicimos ahorita en Excel de una manera mucho más, más, más fácil, mucho más práctica, eh, y mi recomendación es que lo utilicen o si no van a sufrir un poco en el paso tres, ¿listo? Y paso cuatro. Por ejemplo, eh, si yo quisiera hacer aquí unas estadísticas, miren, ah, bueno, digamos que lo primero que uno hace, si quisiera hacer ese mismo, eh, análisis en cuanto a esa variable, por ejemplo, bueno, acá hay muchas variables cualitativas, ¿cierto? Eh, nivel, edad, bueno, supongamos que, esta, cuenta con el esquema completo que solamente hay dos categorías, ¿sí o no? Lo primero es revisar, eh, si esa, ese tipo de dato es, categórico, o sea, cualitativo, para poder hacer los análisis, es lo único que yo tengo que revisar, pero, por ejemplo, si yo le digo estadísticas, tablas de frecuencia, él me dice qué variable quiere que analice, miren que aquí están todas, no una por una, sino están todas de una sola vez, y yo le digo, eh, que si cuenta con el, con el esquema completo, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿la ven? Cuenta con el esquema, miren esto, ¿listo? Si yo la paso para acá, y le digo que, que voy a hacer una tabla de frecuencias, eh, más adelante vamos a hablar de esto, pero acá solamente necesitaríamos, no ni el límite inferior, ni el límite superior, esto es para cuantitativas, la marca de clases sí, porque me va a decir, eh, la frecuencia absoluta, y acá está la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, todo lo que teníamos allá, él lo calcula automáticamente, entonces miren que él ya construye, esa tabla que les estaban pidiendo allá, la variable, la variable sería, cuenta con el esquema completo, las categorías serían sí y no, sí, eh, y para este caso, por ejemplo, serían, eh, frecuencia absoluta, 47, eh, sí cuentan con el esquema, no cuentan con el esquema completo, 56, sí, ahí serían 50, 90, 100 y pico, ustedes tendrían que darle 200, ¿no? 200, porque es 200, y acá aparece la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, ¿sí ven? Ahí ya está apareciendo la tabla, además yo le puedo decirme, realícenme un gráfico, un gráfico circular, un gráfico de sectores, aquí aparece, ¿sí? Me dice, cuál es la variable que yo quiera analizar, esa misma, y acá aparece ya, miren que es diferente el tipo, digamos que sí, digamos que sí, es más bonito el de Excel, pero, pero digamos que como ese es una, ese, ese software está gratuito, para ustedes, para nosotros, para poderlo utilizar, para los estudiantes, por eso tal vez este diseño es así, pero si lo pagáramos, podría ser mejor, pero acá tiene muchas más opciones, entonces miren, por ejemplo yo digo no, y de una vez le digo que quiero que aparezca, el nombre, el valor y el porcentaje, entonces acá me dice no, 47 personas, o 47 jefes de hogar, lo que representa el 46%, sí, nombre, valor y jefe de hogar, y ahí lo voy organizando, cambio el título, acá puedo, sí, cambiar letras, etcétera, 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 acá puedo hacer, clasificar, por ejemplo cuando cruzo variables, clasificar, y que él me muestre un diagrama circular, para cada cosita, o sea, son mucho lo que se puede hacer acá, en el paso 3, vamos a trabajar lo que es las medidas univariantes, cálculos de medidas univariantes, en el paso 4, vamos a trabajar regresión lineal, o sea que, sí les recomiendo, realmente, que descarguen el, el software, ¿listo? miren que eso lo hicimos supremamente, aquí se hacen tablas de contingencia también, por ejemplo yo le digo estadísticas, que datos categorizados, son los mismos, son los mismos cualitativos, y le digo que me haga por ejemplo, una tabla de contingencias, con cuáles variables, por ejemplo que si cuenta con el esquema completo, y también, donde está el género, que es así no la veo, creo que no las pasé todas, pero lo puedo mirar, con que ahorra parte de sus ingresos, esa cuál será, cualitativa, ahorra parte de sus ingresos, sí, es cualitativa, ¿sí me están escuchando? Sí, sí, ¿están asustados? No, este software es supremamente fácil de manejar, ahorita porque lo estoy explicando rápido, pero no tan sencillo es eso, bueno, sí, en serio que sí, y sería muy bueno, que ustedes lo aprendieran a manejar, mira, si cuenta con el esquema completo, entonces yo le digo, si quiero que eso me aparezca en columnas, y quiero que esto si ahorra, entonces me aparezca en filas, y listo, ¿listo? entonces acá de una vez, miren, yo, ojo porque yo estoy trabajando con 103 datos, 103 jefes de hogar, pero ustedes lo tienen que hacer con 200, ¿no? Acá ustedes se dan cuenta si está bien o está mal, porque tienen que darles 200. Sí, señor. Pero miren que él ya me construyó la tabla de doble entrada, es decir, él ya cruzó las variables, él me dice, por ejemplo, ¿quién dice, este, qué es lo más representativo de esa tabla que ustedes están viendo? ¿Quién puede sacar la conclusión de esta? ¿Ahorra parte de sus ingresos? Ahí estamos cruzando dos variables, acuérdense, de si ahorra parte de sus ingresos, y con si tiene o no tiene ingresos, entonces miren que, por ejemplo, el que, el que sí tiene ingresos, ¿sí? Hay nueve, son 24, ¿sí? Hay 24 que sí tienen ingresos, pero esos 24, hay nueve, hay 15, que sí tienen ingresos, y que ahorran parte de su sueldo, pero hay nueve, que no están ahorrando nada, miren que ya estoy, no estoy hablando de una sola variable, sino que estoy cruzando dos variables, y lo curioso, por ejemplo, en este caso, es que hay gente que no tiene ingresos, ¿sí? ¿sí? Y además, y aparte de eso ahorra, ¿sí? Entonces debe ser que le chalequea el, la billetera, hace cajón, hace cajón, o se queda con las vueltas, entonces miren, sí, miren que yo, pregunta, profe, señora, después de que nosotros hacemos esas tablitas en este programa, esperando, logre, logre llegar hasta allá, donde su mes está, lo van a instalar, sí, señora, lo vamos, esas tablitas las vamos a colocar dentro del trabajo, Sí, y esa es una muy buena pregunta, porque, esta versión como es gratuita, es gratuita, hay algunas cosas que no deja de ser, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, guardar resultados, sí, pero hay cosas como por ejemplo, ¿yo qué les recomiendo? Mejor dicho en pocas palabras, cuando ustedes hagan estas tablas, recorten, recorten, sí, esto me lo enseñó mi hija, récord, y uno viene acá, recortes, y pum, recorta lo que necesita, porque hay cosas que no me va a dejar hacer el software, pero yo vengo y pego esto. Ok, prego, ¿los avances los presentamos al foro? Control C, sí, señora, ok, y ojo, y no dejen todo para lo último, por favor, no dejen todo para lo último, miren, ya lo pegué en Word, pero, pero realmente, ¿qué es lo importante? El software lo hace, pero el software no le dice, mire que tal cosa y tal cosa y tal otra cosa, lo importante es la definición, la conclusión, las conclusiones que ustedes saquen, todos los software se lo hacen automáticamente, pero ninguno le saca conclusiones, bueno, hay uno que es, que es el estado, no, hay un paquete que es francés, toca buscar ese, profe, no, pero es, es el licenciado, y vale mucha plata, entonces ustedes pegan, pero quería mostrarles algo, miren que el Excel, le hace el diagrama y todo el cuento, ¿no? Pero miren que el InfoStat, está haciendo esto, esto, es un poco, algo más avanzado que lo que hace Excel, porque Excel no es un paquete para software estadístico, ¿qué pasa con esto? Cuando uno plantea hipótesis, y uno, uno intenta demostrar cosas, uno por ejemplo podría decir, que mi hipótesis es que, existe relación entre estas dos variables, en que la que ahorra, y la que no tiene ingresos, sí, o sea, entre las dos variables, entre los que ahorran parte de esos ingresos, y con los que, si cuenta con, ah, no, yo estaba diciendo mal, porque miren que aquí está mal, ustedes no me dijeron, en columnas que aparecen, miren que yo me confundí, ¿cuántas personas tienen el esquema completo? Exacto, era, ¿cuántas personas tenían el esquema completo? Sí, sí o no, con que se ahorran parte de esos ingresos, tal vez eso no tenga nada que ver, pero eso no tiene como relación, ¿no, profe? Exacto, pero yo lo puedo probar estadísticamente, o sea, tú lo puedes decir, como intuitivamente, tú dices, no, eso no tiene relación, pero yo vengo y lo pruebo estadísticamente, a través de este valor, ok, ¿sí? Que es algo que Excel no me da, Excel, esto por ejemplo, ese chi cuadrado de Pearson, eso es una función de distribución, que me permite, demostrar o determinar, si dos variables, que yo, Milton, considero que están relacionadas, están o no lo están estadísticamente hablando, porque una cosa es que yo diga intuitivamente, como dijiste tú, no, eso no está relacionado, y otra cosa es que diga, miren, a través del chi cuadrado de Pearson, del p-valor, yo puedo determinar que no existe ninguna relación, entre, si cuenta con el esquema completo, y con que ahorra parte de sus ingresos, entonces, por eso les digo que hay cosas que Infostat hace, que Excel no hace, porque es un software para, diseñado para administradores, entonces, por eso mi recomendación, y así va a ser, con, con las tablas de contingencia, con las tablas de frecuencia, con los cálculos de las medidas, con la regresión y correlación, mejor dicho, descarguen Infostat, y empiecen a aplicarlo, y, ya, el quinto punto es organizar el trabajo, y subirlo al entorno de evaluación, entonces, si ustedes dijeron, no, es que el profe va muy rápido, y no entiende nada, en cuanto a lo del Infostat, y yo quiero descargarlo, y quiero instalarlo, pues los invito a que vayan al blog del curso, ya todos ustedes fueron al blog, ya saben que hay en el blog, lo han revisado, díganme la pura verdad, si ustedes van al blog, profe, yo no, profe, me puede compartir, si es tan amable, el link, y de pronto poder cacharrearle, claro, ahí está el blog, tengo que hacer lo que dice el compañero, cacharrear, para poder entender, esa, esa es la palabra, hay que cacharrearle a esto, venga a ver, un chat, control D, y ahí, ahí está el enlace, listo, ahí se los compartí, en este blog, ustedes créanme que, ustedes ahorita ni quieren ir a buscar libros, ni consulta, acá en este blog, es que está diseñado para ustedes, es que es para estudiantes del curso de estadística, hay OBS, OBS, tutoriales, etcétera, si ustedes van aquí, van a encontrar, por ejemplo, miren, caracterización de variables cualitativas, lo que les acabo de explicar, está hecho en Excel, cómo hacer tablas de contingencia, doble entrada, no lo hice en Excel, pero acá hay un video, que les muestra, cómo hacerlo en Excel, miren, eso no lo hice en Excel, lo hice en InfoStat, tablas de frecuencias, para variables discretas, y esta es de lo más básico, importando datos de Excel a InfoStat, lo que acabé de hacer, se los estoy mostrando, cómo hacerlo, aquí en un video, que dura, 20 minutos creo, bueno, no sé cuánto tiempo, cómo hacer diagramas de barras y circulares en InfoStat, vea, aquí está el otro video, sí, y de ahí en adelante, mire, cómo hacer tablas de frecuencias, diagramas en InfoStat, o sea, de verdad, que ya los digo de todo corazón, la persona que mire este blog, que lea los videos, y que al menos revise la grabación de esta web conferencia, no va a tener ningún problema con el curso, estoy muy sumamente preocupado, porque tengo unos indicadores muy bajos, de entrega del paso 1, que espero que suban en el paso 2, espero que simplemente no lo hayan entregado, porque son 25 puntos, pero, pero ustedes tienen todas las herramientas, tienen todos los recursos, estamos haciendo una web conferencia por paso, esta es la general, a partir de mañana ya su tutor, cada tutor va a planear una web conferencia, yo voy a hacer una web conferencia, en donde les explique solamente, todo lo del manejo del InfoStat, para los que quieren asistir, la otra semana yo creo, entonces, de verdad, o sea, ustedes tienen todas las herramientas, todos los recursos, el curso está diseñado estratégicamente, para que ustedes aprendan, practicando, a mí me enseñaron estadísticas de otra forma, y fue fatal, porque a mí si me tocaba hacer cálculos a mano, utilizar una calculadora, y meter, yo no sé cuántos datos ahora, todos los softwares, o sea, está todo, el curso está muy, bueno, digamos, yo no quiero pretender ser, con lo mismo que yo he hecho, pues decir que esto está en lo máximo, pero de verdad, está muy, muy bien diseñado, con la red académica, lo hemos discutido, mi invitación es a que no, a que empiecen a trabajar, no se cuelguen con los trabajos, no, no entreguen todo a última hora, vayan practicando, vayan haciendo, pregunten por el Skype, una, una, como dice, un aviso parroquial, a modo publicitario, a favor del curso, yo en mi caso, ya voy en cuarto, quinto semestre, acá con la UNAD, yo nunca he visto estadística, esta es la primera vez que yo veo estadística, y la forma más sencilla que he venido, viendo, y, y relacionando los conocimientos, ha sido de esta forma, y me parece que hasta el momento, me ha parecido muy, muy didáctico, y muy práctico, Sí, Oscar, es que la estrategia de aprendizaje, yo la cambié, porque yo tenía aprendizaje basado en tareas, y era simplemente, yo les daba unos datos, y hago una tabla de frecuencias, calcule la media, la moda, y hago un diagrama, pero cuando me di cuenta, que como usted lo menciona, o sea, uno aprende, es practicando, cambié la estrategia de aprendizaje basada en problemas, y me di cuenta que con un problema y una base de datos, uno hace toda la trazabilidad de los conceptos que se deben aprender, y créanme, que ustedes esto lo van a utilizar más adelante, sea en el trabajo, sea con la tesis, sea donde sea, en algún momento van a acordarse, y es más, guarden ese blog, tengo estudiantes de psicología, cuando les daba psicología, con este blog, y ahora están viendo por allá otras cosas, se devuelven al blog, porque ahí están, ahí están todos los videos, están todos los tutoriales, está todo, todo, absolutamente todo a la mano, entonces, si, si ya con esto, pues simplemente lo que queda, la actividad 5, es que ustedes organizen este trabajo, y lo suban al entorno de evaluación, y cumplan con estas condiciones, una portada, una introducción, una justificación, objetivos, mapa, fichas técnicas, lo que ahí aparece, preguntas, no, profe, hasta el momento no, nada profe, excelente la explicación, pues nada, y yo creo que, eso fue lo último, porque aquí, aquí se acaba el trabajo, no, no hay asistencia, recuerden que la web, no es obligatoria, cada tutor, si va a hacer, una web conferencia, y ahí creo que, ahí si se va a pedir la asistencia, para saber cuántos de cada, de cada tutor, están ingresando, esa es una web general, que hago siempre yo, como director de curso, para todos, entonces nada, empiecen a trabajar, en blog, el blog, guíense por el blog, y los videos del blog, mañana si Dios quiere, ya les comparto la grabación, aunque, ya de una vez queda, en YouTube, para las personas, que están allá en YouTube, tenemos 12 personas conectadas, profe, ¿cómo aparece el canal de YouTube, en Sumerde? profe, si compartes el, el perfil de YouTube, para seguirlo, porfa, el perfil de YouTube, ese es el mío, miren, este es mi canal, Milton Fernando Ortegón Pavo, suscríbete y dale a la campanita, allí, allí, exacto, sí, suscríbete y dale a la campanita, que más les puedo decir, ahí aparecen, ahí quedan, empezando quedan las grabaciones, de las web conferencias, queda, todos los talleres que hagamos, las grabaciones, ahí como les digo, de una vez en YouTube quedan, si ustedes miran la invitación, que yo les hice, en la invitación, está el enlace de YouTube, si ustedes, ahora, cuando cerremos, le dan ahí, ya de una vez les va a aparecer la grabación, entonces, miren que tenemos todos los recursos, en serio, hacemos la transmisión, a través de YouTube, para que quede de una vez, el enlace con la grabación, entonces, de verdad, que ahí está todos los recursos, está todo, muchachos, los invito a que, a que practiquen, a que cacharreen, como dijo alguien, por ahí, porque eso es cacharreando, pero ese curso es muy fácil, es muy sencillo, entonces, échenle ganas, en lo que yo les pueda colaborar, con mucho gusto, y nada, quede atento, a cualquier inquietud. Muchas gracias, muy amable, este video. Gracias, profesor, buenas noches. Muchas gracias, querido tutor, muy amable, su explicación, muy enriquecedora. Espero que les haya gustado, nos vemos entonces, en la próxima web conferencia, ánimo, ánimo, estamos hasta ahora, arrancándonos. Gracias, profe. Gracias, con mucho gusto. Las personas que están conectadas, en YouTube, también, muchas gracias, por la participación. Gracias, profe, Dios me bendiga. Bueno, amén, feliz noche, descanse. María. 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 María.